Agenda 2030 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para Transformar Nuestro Mundo ODS-1 Fin de la Pobreza Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza Y no sólo en los países en desarrollo En los países más ricos del mundo 30 millones de niños y niñas crecen pobres La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición La falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos Conlleva discriminación y exclusión social Y atenta sobre los derechos humanos La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema Mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables Asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros A los servicios básicos A tecnologías apropiadas A la propiedad y el control de las tierras y otros bienes Y a los recursos naturales Para todo ello se necesitan recursos Cooperación para el desarrollo y marcos normativos Y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género Ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres Acabar con la pobreza es posible Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo Es una cuestión de voluntad política Prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta ¿Nos ponemos a ello?